Hola, ¿cómo están compañeros? Tiene rato que no hago videos y no he podido compartir información que nos ha llegado. Pero precisamente hoy es un día donde pido permiso a Dios a este lugar. Increíble que estoy recorriendo, visitando y conectando. Y quiero dar un pequeño leve resumen acerca de lo que está sucediendo. Porque obviamente, como muchos lo han notado, no ha bajado como este estrés, esta ansiedad. Y cada vez son más las personas que están buscando alternativas para poder trabajar todas estas emociones que nos están de alguna manera desbordando y nos están llevando a un lugar donde seguramente no es un lugar cómodo. Y nuevamente la pregunta, ahorita por el nivel de estrés emocional, por toda esta ansiedad, ¿es seguro poder utilizar herramientas enteógenas, sea la que sea? Como siempre lo he dicho, estas herramientas yo de hecho comparto una de ellas, yo comparto Zapito. Pero, ¿de qué sirve estar compartiendo estas herramientas si no estamos como entendiendo o aceptando esta realidad? Todo esto al final del día termina cayendo en el mismo sitio donde no estamos queriendo aceptar la realidad. Y a partir de no aceptar la realidad o aceptar el presente, muchas veces va a ser difícil movernos del lugar de donde realmente está sucediendo todo este estrés. Es como si en algún momento, imagínense que se están hundiendo, pero lo primero que te tienes que dar cuenta es dónde estás parado. Y una vez que te das cuenta dónde estás parado, a partir de ahí reconoces el lugar y puedes moverte en la dirección correcta. Pero observar la realidad, observar el presente, no todo el mundo está como dispuesto. Por el contrario, muchos están teniendo problemas en ese tipo de aceptación. Y en estos días me tocó atender personas que, como saben, yo no doy herramientas sin antes, primero conectar sin herramientas para saber si son candidatos o no, o si las necesitan o no. Y no soy yo el que lo dice, sino ustedes mismos cuando se permiten conectarse primero sin nada. Y era chistoso porque esta persona, la analogía que fuimos encontrando es que él es un músico, él toca la guitarra y me decía que su vida no estaba completamente plena, no había podido encontrar como esta conexión consigo mismo. Y nos dimos cuenta que era el equivalente a que él, que toca la guitarra, era el equivalente a estar tocando solamente dos cuerdas, ¿no? Y dos cuerdas porque la guitarra no traía las demás cuerdas, las otras cuerdas. Y claro, si uno solamente está tocando dos cuerdas, o si tiene solamente dos cuerdas, de las seis que tiene la guitarra, pues obviamente cualquier cosa que toquen, la melodía o el sonido va a estar incompleto porque no va a tener manera de hacer como las notas completas con lo que más falta. Yo le decía, necesitas instalar las otras cuerdas en la guitarra, pero no solamente instalarlas, necesitas aprender a afinar cada cuerda para cuando te toque hacer los acordes o las pisadas, puedas realmente empezar a crear, ¿no? Porque uno crea a partir de lo que tiene. Y muchos creen que el sentir miedo, dolor o tristeza, eso es malo. Y la verdad es que esas son las otras cuerdas de nuestro instrumento interno para poder producir todos esos acordes. Así como una cuerda puede sonar demasiado aguda y la otra muy grave, pero juntas hacen unos armónicos impresionantes, bellos, donde podemos expandir mucho más la vibración y el sonido interno. Entonces, yo a lo que los invito es que descubran los instrumentos que han estado tocando porque al final del día nosotros internamente tenemos todos los instrumentos. Y para realmente estar creando en esta realidad, en este proyecto llamado Vida, lo ideal es que se dé el inicio y marcha hacia adelante de esta orquesta grandiosa donde hay instrumentos que no necesariamente los conocemos, pero son necesarios para crear esta sinfonía tan hermosa que tiene la vida. Al final del día es necesario darse la oportunidad de conocer las otras emociones, los otros instrumentos internos y es necesario aprender a tocarlos, es necesario aprender a afinar todos nuestros instrumentos porque está llegando el momento donde vamos a ejecutar esta pieza maestra y es ahí donde nos vamos a poder expresar por medio de la vibración, de la palabra, del amor, de todo lo que sentimos. Es muy, muy, muy importante que empiecen a tocar y a sentir todas esas emociones que seguramente son muy incómodas, pero son parte de... En ese sentido, algunas personas me preguntaban, es que sabes que ahorita me estoy dando cuenta que este aislamiento me ha empezado a generar miedo y como que de repente aparece la soledad y la soledad me está dando miedo y pánico. Y yo les decía, es que no se han dado cuenta, pero la soledad es este espacio interno, ese es el gimnasio del espíritu, del alma. Y cuando ustedes se meten a ese gimnasio, a este espacio donde es el único lugar donde vamos a poder empezar a hacer los trabajos y a fortalecer el espíritu y el alma. Es necesario que los que ya estén empezando a sentir la soledad, pues, bienvenidos, porque no es más que el gimnasio del alma. Ahí vamos a conocer más a profundidad nuestros músculos y ahí vamos a hacer los ejercicios necesarios para empezar a entender cómo funciona la vida, la existencia. Es necesario conocernos, señores, y no necesariamente uno se conoce por medio de las herramientas ancestrales o antiógenas, que de hecho, ahí el peligro más grande es que si tu facilitador o tu shaman solamente te está invitando a sentir o a este espacio cósmico, eso no necesariamente quiere decir que te estés conociendo, porque muchos están yendo a recoger como su acta de nacimiento astral, pero el acta de nacimiento es astral muy distinta al certificado por el cual te estás intentando titular. Y la titulación es ser humano, que viene obviamente pegada con el certificado de inicio que somos espíritu. Es muy, muy importante que en estos tiempos, en estos momentos, se vayan dando la oportunidad de conocerse, de profundizar en todo lo que sienten. Mediante el sentir, ustedes van a tener mucho más claridad y van a poder tomar decisiones porque van a saber en dónde están parados. Ahorita están llegando como todos los tiempos, todos los momentos y todas las emociones y muchos van a entrar en confusión. ¿Por qué entran en confusión? Porque al llegar todos los tiempos, el pasado, el futuro, el futuro simplemente se presenta como expectativa. Las expectativas se les están derrumbando a todos porque simplemente no han logrado construir, aceptar el presente. El presente es el espacio más olvidado. Es la construcción que nadie quiere trabajar. Todo el mundo está observando el pasado que simplemente son construcciones y cimientos que aunque muchas veces no participamos en esos, pero en el presente no estamos reforzando nuestra existencia y nuestra existencia se refuerza y se construye por medio del sentir, señores. Es necesario sentir todo, desde el dolor, tristeza, hasta llegar el amor. Todas esas emociones al final del día son las líneas que soportan todo el cableado interno de nuestro ser. Es necesario, por los que están ahorita acudiendo por desesperación a estas herramientas, que se acerquen a personas que les hagan reconocer este lugar como el lugar donde estaba colocado el presente. La respiración nos puede ayudar mucho a reconocer y entender. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues bueno, ahorita si se les presenta la soledad, pues bueno, meterse a este gimnasio espiritual, este gimnasio del alma que tenía para poder emprender estos ejercicios del sentir, del reconocerse, del aceptarse y ir afinando todos nuestros instrumentos. Va a ser una melodía hermosa cuando nos permitamos sentir todo. Ahí vamos a entender más, vamos a escuchar más. Entonces, muchas gracias a ustedes. Estoy aquí, cualquier cosa que necesiten. Y gracias a este lugar hermoso que estoy visitando. Gracias.